Aparentemente, el motín que se organizó en Madrid, en marzo de 1766, estuvo motivado por un decreto del ministro de Carlos III, Esquilache. Este decreto prohibía lucir las ropas tradicionales, esto es, la capa larga y el llamado sombrero chambergo de ala ancha, con el pretexto de que favorecían la comisión de delitos al ser imposible identificar al delincuente. Se pretendía imponer la capa corta y el sombrero de tres picos. Según la moda italiana, hoy día se cree que la revuelta, instigada por elementos conservadores, encontró apoyo en la población castigada por el fuerte aumento del precio del trigo y, por tanto, del pan, su alimento básico.